Ya está todo listo para que desde hoy los ciudadanos que tienen multas de tránsito pendientes de pago en Medellín puedan acceder al beneficio del descuento del 50% y 100% en los intereses y sin necesidad de realizar cursos pedagógicos. Ya está habilitada la plataforma de movilidad en línea para que los morosos puedan realizar el trámite por medio digital. El plazo para acceder a este beneficio es el 31 de diciembre del 2020, estableciéndose como única excepción las multas impuestas por conducir bajo el estado de embriaguez o con el uso de sustancias psicoactivas. Para realizar el pago pueden ingresar al portal www.medellin.gov.co slash portal guión movilidad, allí accede con el número de documento del infractor o con la placa del vehículo. La plataforma le mostrará las multas pendientes por pagar, el valor y el descuento del 50%, luego selecciona la infracción que desea cancelar. La alcaldía de Medellín invita a la ciudadanía a acceder al portal movilidad en línea a través del cual podrán hacer los pagos y acceder al beneficio. Sin necesidad de trasladarse hasta las instalaciones de la Secretaría de Movilidad en atención a las circunstancias de salud que nos acogen en este momento. Recuerde que solo acceden al beneficio los infractores con multas impuestas hasta el 31 de mayo de este año.